Lo que pasa es que el alcalde de Valladolid con esa picardía, con esa maldad, pero también con ese afecto que tiene y que sabe que le tengo, me ha recordado que me tengo que ir. Pero quiero daros una noticia. Es bueno que los políticos de vez en cuando demos alguna noticia. Marisa, el año que viene ya tienes ayudante. Para este acto el ayudante será Juan Vicente Herrera. He cerrado un contrato con Adriana Ulibarri en este mismo momento y como llevo una semana estupenda cerrando contratos, por ejemplo, ayer con el presidente del Gobierno de tú a tú, pues me fío del presidente del Gobierno y me fío de Adriana Ulibarri. De manera que al año que viene me tendréis, si Dios quiere, aquí. Queridas amigas y queridos amigos, en primer lugar, pues un año más, muchas gracias al mundo de Castilla y León, a sus responsables, a sus profesionales, en definitiva, a todos los que hacéis todos los días en realidad, información independiente, profesional, al servicio de la realidad de nuestra tierra, dentro de la familia querido Antonio del Mundo. Y aquí se han recordado, pues unas fechas en las que yo he tenido la oportunidad de participar y, más que nada, de ser testigo de cómo el mundo apostaba por esta tierra, se convertía en el mundo de Castilla y León y aquí nos tiene a todos. Gracias, por lo tanto, por invitarnos un año más a la entrega de estos premios, la posada, que ya cumplen seis añitos. Es su sexta edición. Y para empezar, y pienso que lo más importante y lo más trascendental, pues muchas felicidades, queridas y queridos premiados. Muchas felicidades y, sinceramente, en nombre de la comunidad, muchas gracias. Muchas gracias por vuestro esfuerzo, por vuestro testimonio personal, pero también, como todos los años vengo diciendo, por el ejemplo que significáis para todos nosotros. Permitidme que haga y que comparta con vosotros un poquito de memoria. Mirad, estos premios se crearon para reconocer y para agradecer algunas, digo algunas, porque los jurados todos los años lo tienen complicado, de las ideas, de las pasiones, de las iniciativas más significativas dentro de los ámbitos tan ricos en nuestra tierra, del turismo, del sector de la agroalimentación, de la gastronomía, del mundo del vino. Son ámbitos que tienen mucho que ver, y aquí ya se ha dicho, con lo que es nuestra identidad, nuestra fuerte identidad, nuestra diversa identidad, pero al fin la identidad de una tierra que no se resiste a vivir solo, pero también de sus raíces, sino que aspira a su futuro. Estamos hablando nada más y nada menos que de poner en valor, de una manera sostenible, de una manera dinámica, todo aquello que hemos recibido como legado, todo lo que es nuestra rica historia, el patrimonio, la cultura, la naturaleza, el campo, el mundo rural. Ayer también teníamos un encuentro en otro medio de comunicación con el mundo rural, con el campo, y aquí hay muchos profesionales del campo y ahí hay muchos profesionales también de lo que es la actividad en el mundo y en el medio rural. Pero junto a la identidad es muy importante también pensar en la realidad y, por tanto, estamos hablando de unos ámbitos que hoy son imprescindibles y además son crecientemente imprescindibles en su aportación a lo que es nuestra economía y con la economía al sustento, a las posibilidades, a las oportunidades de todos nuestros paisanos, por supuesto en las ciudades, pero también, vuelvo a repetir, de forma muy significada en nuestro mundo rural. Y esto ha sido creciendo en los últimos años. Vamos a fijarnos exclusivamente en los más recientes, podríamos hacerlo en los 20 que tiene de existencia la iniciativa de la posada, pero yo quiero daros unos breves datos, pero creo que muy representativos de lo que sois y del esfuerzo que todos vosotros representáis. Mirad, por lo que se refiere al turismo, solamente entre el año 2013 y 2017 en nuestra comunidad habrá crecido en dos con dos millones de visitantes anuales el número de los turistas que recibimos, con un fuerte impulso y presencia del turismo exterior, del turismo de extranjeros y con una consolidación de esa apuesta por el turismo interior, por el turismo rural que siempre hizo esta comunidad. Y lo que es más trascendental, toda esa actividad, sabéis, es la que sustenta esos 76.000 trabajadores afiliados hoy a la seguridad social en estos sectores, entre ellos, por cierto, el sector de la restauración, que está creciendo no solo en cantidad, sino también en calidad, en méritos y en reconocimientos también en el concierto nacional e internacional. Si hablamos del sector agroalimentario, pues podemos dar unos datos parecidos. Nuestro sector, nuestra industria, es la tercera de España, tanto en volumen de producción como en el esfuerzo de inversión, de innovación y de mejora que estáis haciendo los empresarios del sector. Ahora hablamos de unas 3.000 empresas en el conjunto de la comunidad, hablamos de 36.000 ocupados, hablamos de productos de calidad siempre acogidos a nuestras casi 70 marcas de garantía que identifican calidad y hablamos de un esfuerzo creciente en exportaciones que ya el año pasado determinó que desde aquí se exportaran afuera de España productos de calidad por un valor de 1.500 millones de euros. Y si hablamos, para finalizar este análisis de números del mundo del vino, ¿qué decir? Hoy uno de cada cuatro vinos de calidad que se venden en el mercado español proceden de las 13 más una denominaciones y marcas de garantía de Castilla y León. De esas poco más de 70.000 hectáreas de viñedo, de esas 650 bodegas y del esfuerzo de esas 19.000 personas que trabajan en la viña o que trabajan en las bodegas. Estos son los datos. Esta es la situación, esta es la aportación, esta es la realidad. Identidad y futuro a través de la aportación, sin duda alguna, a la economía pujante al siglo XXI de Castilla y León. Y mirad, todas estas circunstancias están un año más admirablemente representadas, están admirablemente presentes en los 14 premiados. Y digo 14 premiados porque es verdad que hay una categoría que llamamos categoría provincial, que son las que han entregado los presidentes de diputación, pero tienen tanta fortaleza. Hay que conocer a cada uno de los emprendedores y emprendedoras, a cada uno de sus proyectos, a cada una de sus iniciativas, para ser conscientes de que tienen el valor también para ser premios especiales, para ser referencia para el conjunto de la comunidad. Mirad, dentro de los premiados tenemos, sin duda alguna, ejemplos de lo que hoy son destinos turísticos diferenciados, de calidad, singulares. Y los tenemos, pues yo creo que bien cerquita. Los tenemos en la naturaleza, querida amiga de Gredos Norte. Lo tenemos en esa apuesta que habéis realizado los empresarios turísticos de Gredos Norte por poner en valor el pierno en flor, que es verdad que dura dos meses y medio del año, pero que concita el conocimiento de una zona maravillosa de nuestra naturaleza en la provincia de Ávila. Pero en un plano más urbano, porque al fin y al cabo estamos hablando de una localidad pequeña, instalada en las Batuecas y Sierra de Francia, pero también pequeña y llena de valores naturales. El esfuerzo que se ha hecho en Mogarrás, querida alcaldesa, para mantener un municipio con unas calles, con una arquitectura, da gloria verlo y no hace demasiado yo tenía la oportunidad de recorrerlo contigo. Con el aditamento humano de contemplar esos cuadros magníficos en color y en estilo de Florencio Maillo, colgado en las fachadas de cada una de las casas, que representan la vida que ha habido y la vida que sigue habiendo en Mogarrás, también nos pone de manifiesto lo que es un pueblo y una zona perfectamente aprovechada. Que tienen como trasunto un premio a una iniciativa turística muy significativa y que yo quiero mucho, porque es un elemento más, ni siquiera es un complemento en la comarca de Juarros, en la comarca de Atapuerca, de todo aquello que desde tu empresa, esa empresa Sierra Abierta, estáis realizando para darle contenido, para darle vida en esa perfecta conjunción de lo que es una actividad, por una parte muy científica, pero también muy divulgadora, que tiene tanto en común con lo que los investigadores vienen realizando en la Sierra de Atapuerca, que hoy es una referencia mundial por los descubrimientos, por su interpretación y por su divulgación. Son, en definitiva, diseños de interés para el turismo. Hablemos del vino y el vino está hoy aquí ampliamente y bien representado. Hablamos del vino y podemos hablar de bodegas, todas ellas de raíz familiar, algunas más recientes, algunas más veteranas, bodegas familiares, que están produciendo, en todo caso, vinos de extraordinaria calidad sobre la base del aprovechamiento de cepas y de viñas muy viejas. Tanto es así que desde la provincia de Burgos, desde un pueblecito que se llama La Aguilera, muy cerquita de Aranda de Duero, un matrimonio muy joven, hoy resulta premiado, estamos hablando de dominio del águila, un matrimonio muy joven, que puede presumir de cultivar unas viñas que tienen más edad que ellos tienen y pueden presumir de tener unos vinos que poco a poco se van haciendo de culto, también desde el cuidado por esmelarse, por el cuidado del medio ambiente. Y de ahí, muy cerquita, en la propia Ribera del Duero, damos el salto a una gran referencia, en este caso en Pesquera de Duero. Ahí está nuestro queridísimo amigo, una persona magnífica por tantos conceptos, Luis Sanz, comandando con vara firme la familia Sanz-Zid y sus vinos de la dehesa de los canónigos. Y yo me he preguntado siempre por qué se da de los canónigos cuando Luis Zid tiene categoría para ser por lo menos obispo auxiliar de Valladolid. Pero en cualquiera de los casos, querido Luis, gracias sin duda alguna por tu ejemplo, gracias sin duda alguna por tu entusiasmo, gracias sin duda alguna por lo que dehesa de los canónigos también ha significado en Castilla y León. Y dentro de los premios grandes, también en el mundo del vino, pues un visionario y un innovador. Siempre lo has sido, Carlos, y siempre lo serás. También un poco guindilla, todo hay que decirlo. Eres una persona inquieta, eres una persona que espolea a las propias administraciones, eres una persona que siempre va delante de los acontecimientos, pero es una persona que ha apostado definitivamente por nuestra tierra. Es Matarromera, pero es Emina, pero es también Valde los Frailes, en Cigales, donde hemos tenido la oportunidad de encontrarnos. Emina, también en Rueda, has invertido y me parece estupendo en La Rioja y creo que te va magníficamente. Te estás teniendo un gran éxito con tus aceites, estás teniendo un gran éxito con algunos otros productos. Eres un hombre innovador, eres un hombre inquieto, eres un líder empresarial que dedica mucho tiempo, que podías y debías dedicar a tus empresas al mundo empresarial. Y, querido Carlos, siempre te estaremos agradecidos y siempre te estaremos admirando. Del mundo del vino, pues pasamos a las empresas, a las empresas de alimentación. Y aquí las hay de todos los tamaños, las hay más grandes y las hay más pequeñas. Y todas ellas son memorables, todas ellas son magníficas. ¿Cómo no hablar de una empresa artesanal y de una empresa histórica? Más de 150 años en La Bañeza, en la provincia de León, confitería Conrado, que ha revolucionado el mundo y que hoy con un producto tan casero, tan próximo como es el Roscón de Reyes, está en más de 50 países. Eso sí, con el aliciente que nos tendríais que explicar de cómo se puede en un Roscón de Reyes introducir, que Antonio se llevaba las manos a la cabeza, un premio de tanta categoría. No me extraña que tengáis tanto éxito, pero ese éxito es fundamentalmente la continuidad de una tradición, de una confitería, de unos productos, de unos dulces, que hacen bueno a quienes lo hacen y hacen bueno a quienes lo prueban. Y, desde luego, del pequeño tamaño, entre comillas, de vuestra empresa al tamaño descomunal que, bajo la brillantísima dirección de Rocío Herbella, un grupo palentino, como es ProSol, está teniendo en la actualidad. También con presencia en 20 países, también con presencia en todas las marcas de distribución más importantes y significativas, con casi 300 trabajadores, yo creo que con un esfuerzo permanente que ya está siendo reconocido a una mujer líder empresarial en innovación, en exportación, en tantas cosas buenas que nos llenan también de ilusión. Y como empresa alimentaria y también dentro de los premios especiales de toda la comunidad, el grupo SIRO. Ahí están Juan Manuel y ahí está Lucía, la he querido ver ahí en una quinta fila, siempre discreta. Ahí están sus cientos y sus miles de colaboradores. Ahí está su testimonio en Castilla y León desde el año 1991, como son los matrimonios en los buenos y en los malos o regulares momentos. Ahí está, queridas amigas y amigos, el hombre que, entre otras cosas, salió a la búsqueda de la fontaneda que dejaba una multinacional sin escrúpulos, que la abandonó de la noche a la mañana, en lo que fue uno de los momentos también más duros de estos años míos como presidente, y en Asteis de esperanza a tantos cientos de trabajadores, en el caso concreto de Aguilar y de otros puntos. Os enfrentáis hoy a dos circunstancias. El reconocimiento de una sociedad a través de un medio de comunicación de referencia, y yo creo que absolutamente merecido. Y también a uno de esos procesos empresariales que son absolutamente connaturales en un momento de globalización de la economía, en los que yo ya he tenido la oportunidad de decirte en público, Juan Manuel, que Castilla y León confía siempre en vosotros, porque vosotros habéis dado mucho en Castilla y León. Y que esos trabajadores de vuestras plantas, que lógicamente tienen hoy la incertidumbre de cuál va a ser el futuro, tienen que encontrar y van a encontrar en vosotros la certeza de que de esa operación todos vais a salir ganando, va a salir ganando la empresa de Castilla y León, y van a salir ganando el mantenimiento de todos esos puestos de trabajo. De momento, por todo lo que habéis hecho, muchísimas gracias. Y, finalmente, hay un conjunto de trayectorias que también son destacables y que también hay que premiar. Unas son trayectorias colectivas. ¿Qué hablar de una cooperativa como Gaza Ganaderos de Zamora, que hoy recibe aquí un merecidísimo premio? Estamos hablando de aproximadamente 60 explotaciones ganaderas en la provincia de Zamora, ganaderos con visión de futuro, con capacidad de innovación, con producción de leche de calidad, con apuesta desde Zamora por la comunidad. Han sido uno de los principales valedores de la marca Tierra de Sabor en todos los mercados nacionales y hoy hay que agradecérselo. Una cooperativa que tiene ya más de 50 años y que demuestra lo vivo que puede estar el sector cooperativo cuando apuesta por la profesionalización y cuando apuesta también por el futuro. Hay también testimonios y trayectorias familiares. Ahí está la familia Martínez Soto procedente del Burgo de Osma, de Soria, con esa iniciativa. Desde el año 1973, antes de la Constitución, esto habrá que revisarlo, pero yo creo que sigue en plena legalidad y desde luego lo que sigue es en plena salud. Fijaros, es una de las grandes iniciativas que ha mezclado lo que ahora nos parece algo tan normal como el atractivo de una villa del raigambre y del valor que tiene el Burgo de Osma, querido Juanjo Lucas, lleno también de grandes hombres, con el valor de la apuesta, en este caso, por todos los productos del cerdo a través de un festival, de una fiesta, como es todos los años la fiesta de la Matanza. Gracias a Gil y gracias a toda la familia Martínez Soto. Y ahí están trayectorias individuales. No me voy a olvidar de ellas. Ahí está la trayectoria individual de un gran amigo, de todos nosotros, de una buenísima persona. Se ha dicho que es una de las mejores narices de España. Yo diría, además, que es uno de los mejores bigotes de España, de los más reconocibles. Ahí está Pablo Martín, Pablo Martín, que es algo más que un sommelier. Es el iniciador de los sommeliers para toda España. Es una referencia, me consta, lo he visto, una gran autoridad, pero sobre todo es una bellísima persona y, desde luego, es un hombre que ejerce magníficamente como jefe de sala, nada más y nada menos que al lado de las sucesivas generaciones de la familia Cándido, que no es moco de pavo, tampoco ejercer. Gracias también por tu profesionalidad y gracias sobre todo por la defensa. En ti hay uno de los pioneros y mejores defensores de los vinos de calidad de esta tierra que, como he dicho, triunfan en los mercados nacionales e internacionales. Y de un Pablo Martín a otro Martín, pero en este caso, Víctor, Víctor, con su mujer, Noemí, que no sin la dificultad de la apuesta por una cocina innovadora, pero, al fin y al cabo, una cocina de mercado, una cocina de producto, es uno de los 11 estrellas michelines que ya tiene la gastronomía de Castilla y León y que, en este caso, en Valladolid, es una gran referencia de calidad, de cocina equilibrada, un sitio, además, donde siempre te sientes perfectamente acogido en lo que es una trayectoria muy brillante en la que yo os deseo muchos éxitos. Y, para finalizar, querido José María, el premio gordo. Pero es que en ti, primero se han dicho aquí las cosas más importantes. En segundo lugar, tú has estado como estás, siempre elegante, siempre enérgico, siempre claro. Eres un líder, un líder natural, un líder también de los que solamente se dan a la sombra del acueducto de Segovia. Pero en ti se maridan todos estos mimbres a los que hemos hecho referencia. Tú eres un hombre de esta tierra para empezar, tú eres un visionario, tú eres un hombre que ha entendido lo que es el turismo y lo que es recibir el turismo sobre la base de un gran atractivo que es cómo preparas tus cochinillos y qué vinos tan fabulosos sirves en tu casa y dices que son los vinos de la casa. Eso no es cualquier cosa. Tú eres una empresa y me alegro mucho que hayas hecho referencia a que tus hijos, especialmente Pedro, con qué fortaleza, y también dentro del movimiento de empresa familiar está ya ayudándote en las múltiples ocupaciones y tú eres un hombre que no se ha conformado con dar el mejor o de los mejores cochinillos en Segovia, sino que efectivamente has buscado tus ubicaciones para tus vinos, tienes un vino quinto de referencia, lo que fue la revolución que también significó en Rivera de Duero pago de carraovejas y ahora estás trabajando bien los blancos. Parece mentira que una persona tan del Atlético de Madrid haga unos blancos tan fabulosos. Yo os recomiendo probar Osean que creo que están haciendo unas cosas estupendas. Y ahí está y hasta aquí llegó queridas amigas y queridos amigos la riada. Pero mirad, una de las enormes satisfacciones que le pueden quedar a uno una vez más es comprobar como os decía la dificultad que los jurados de estos premios tienen cada año para explotar el filón, para buscar. Y por lo tanto aquí no es lo más importante ni mucho menos quién es la persona que protocolariamente cierra este acto y dirige estas palabras. Lo importante sois vosotros y lo bueno para Castilla y León que vosotros estáis ahí que antes de vosotros estuvieron otros que merecieron estos premios y que siguen trabajando por esta tierra. Y que yo deseo que año tras año haya otro grupo nutrido de 14 mujeres y hombres de 14 proyectos de 14 familias que signifiquen que marquen lo que sin duda alguna es uno de los caminos del progreso y del futuro de Castilla y León. La apuesta por el turismo de calidad la apuesta por los alimentos de calidad la apuesta por el sector agro y agroalimentario la apuesta por la gastronomía la apuesta por el mundo del vino. Con eso hemos cumplido y yo desde luego os puedo expresar mi afecto mi cariño mi reconocimiento y mi profundo agradecimiento por todo lo que significáis por todo lo que hacéis y por todo lo que vais siguiendo a hacer. Y a vosotros como siempre gracias por vuestra paciencia. aplausos 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 Gracias por ver el video.